¡Ja, ja! ¡Adiós, tres, dos, uno! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Te saluda el tigre, así es. Y el día de hoy seguimos aquí con Fuerza Local, porque mira, te estamos invitando el 28 de marzo en la 83 Avenida de Linden School, será el Tianguis, así es. Este festival de primavera, ¿verdad que sí? Donde habrá entretenimiento para la familia, habrá comida, así es, de todos lados, donde tú puedes estar gratis, así es, la entrada es totalmente gratis. Y el día de hoy nos vamos a echar una vueltecita con la gente de NASCAR, porque aquí los tenemos y nos vamos a subir un carro, esos de carreras, a ver si es cierto. ¡Vámonos! Ok, ya estamos arriba aquí del carro Toyota de la serie 120, ¿verdad? Son unas carreras estilo México, ¿verdad que sí? Oye, ¿y quién va a estar manejando este carro? Este carro van a manejar el Luis Coronel, el cantador. ¡Ay, qué emoción! En el 13 de marzo, él va a ser el race car driver. Oh, fíjate, nada más, pues entonces toda la gente queda invitada y por lo pronto nos vamos a ir a echar una vueltita, porque vamos a ir a conocer los negocios de aquí de Toyota, que son miembros de Fuerza Local. ¡Vámonos! ¡I like turtles! Y ahora estamos aquí en Popcorn and More. ¿Popcorn and More? O Popcorn and More. Y más, aquí vamos a pasar a ver qué es de lo que se trata aquí adentro con esta gente. Ya está el Greg ahí adentro, acompáñenme. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Tony, mucho gusto. Irán García. Hola, ¿qué tal? ¿Greg? Greg, sí. Oye, ¿por qué no venías con nosotros en el carro ahorita? Sí, estoy aquí. ¿Qué estás haciendo de todo? Listo para servir. O sea, que ahora estás sirviendo Popcorn. ¿Cómo lo ves? Oye, por favor, Irán, platícanos un poquito de qué es lo que tienes aquí para ofrecer y qué es lo más famoso que la gente te pide. Bueno, tenemos, como pueden ver aquí, variedad de palomitas. Estos son los sabores más populares, por eso son los que tenemos. La que más piden es la de cheese, la de queso, y también la de caramelo, y también, por supuesto, la picosa, que es de queso también con chile, y es de queso popular. También tenemos manzanas, que también son muy pedidas, especialmente también las de tamarindo, esas rápido se las llevan. Este conito, pues, es lo más práctico, siempre abierto se los damos a la gente económico también, para si no más quieren estar comiendo, así que vamos a ver. Y mientras Greg sirve las palomitas, sirve una de las enchilosas. Enchiloso, ok. Que sepa el cuerpo lo que recibe. ¿Verdad? Oye, ¿por qué no nos platicas? Porque tú vas a estar en el tianguis el 28 de marzo. ¿Por qué no invitas a la gente a que te visiten cuando estés ahí? Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Queremos aprovechar este video para poder invitar a toda la gente que pueda ver esto, y pues invitarlos para que estén ahí. Ahí vamos a estar, yo sé que el tianguis va a ser de mucha diversión, va a haber muchos negocios locales, y sobre todo vamos a poder probar de todos los antojitos que hay por ahí, así que les invitamos a todos, vamos a estar muy contentos ahí. Junto también con nuestro amigo Greg, ya traigo los palomitas, muchas gracias, soy chilado. La verdad no puedo ni hablar. Pero Greg, por favor, vuelvo a los invitar otra vez al tianguis, porque ahí vas a estar tú también, ¿no? Con un carro de carreras. Sí, uno carro de carreras, el NASCAR Mexico Series. Sí, me voy a venir con el Toyota, sí. Pues ya saben, un poquito de chiloso esto, pero los invitamos a que nos acompañen el 28 de marzo, allá en la 83 Avenida y la Indian School, de 10 a 3 de la tarde, va a ser el tianguis de fuerza local. Tú también puedes ir porque es totalmente gratis, llévate a toda la familia, tráete al gato, a la vecina, a quien sea, ahí vamos a estar, gracias.